Muy buenas tardes, son las 8 y 25, nos encontramos en el polideportivo Huerta del Rey en la décima jornada de la Liga Sobal. Soy Ángela Cabestreo y junto a mí el comentarista Alberto Díez. Buenas tardes Alberto. Buenas tardes Ángela, un gusto estar aquí con Onda Joven que retoma la retransmisión del Balomano y un placer estar en Huerta del Rey, un pabellón precioso y que huele a deporte y a historia del deporte de Valladolid. Eso es verdad, este conjunto vallisoletano llega del partido tras la derrota con Guadalajara con un 30-28 en el marcador. Bueno Alberto, considero que será un duelo en el que los vallisoletanos pondrán a prueba su madurez y estabilidad en casa ante un rival con mucha calidad. Efectivamente Ángela, los dos equipos llegan con una derrota en la anterior jornada y se da la casualidad que el Balomano de Valladolid no ha perdido todavía aquí en Huerta del Rey y Ana Itasuna en cambio no ha perdido fuera de casa, con lo cual hoy uno de los dos equipos verá deshecha esa racha y esperemos y confiemos que sea el equipo de nuestra ciudad. Aún así Nacho González, el entrenador de los gladiadores azules, ha insistido en poder recuperar la estabilidad del juego durante los 60 minutos. Esperemos que lo cumpla o no. Pues esperemos que sí, sobre todo Nacho González hace incidencia en las pérdidas de balón. Es un problema que está acechando mucho al equipo vallisoletano y que está suponiendo un lastre para el equipo. Por cierto, hoy durante este encuentro el Atlético de Valladolid y su afición rendirá un pequeño homenaje a Fernando Hernández, el capitán de este club, por sus 600 partidos diputados en la Liga Sobal. Un jugador que es parte de la historia del Balomano en Valladolid y también del Balomano en España. Es el tercer máximo goleador de la Liga Sobal y además es un hombre, no podemos olvidar Ángela, que ha conseguido títulos con la selección y a nivel de club. Llegó a jugar en el Ciudad Real, en el Barcelona y bueno, es toda una institución. Ahora salen las animadoras a animar un poco el polideportivo que está bastante lleno hoy. Sí, es una pena que este partido haya caído entre semana porque seguramente el fin de semana esto estaría a rebosar siendo uno de los partidos más importantes porque recordemos que nos visita nada más y nada menos que el segundo clasificado de la Liga Sobal. Sí, con 16 puntos que lleva Allantabla. Ha tenido solo dos derrotas, la última en su casa con el Naturhaus y es el segundo clasificado detrás del todopoderoso Barcelona y yo creo que es uno de los mejores partidos que vamos a poder ver. Y entran en juego los jugadores del Atlético de Valladolid. El pabellón se pone en pie aplaudiendo. Aquí salen ya, esperemos que estén motivados, que sean un equipo y hoy va a ser un partido muy importante para ver también qué puede dar de sí este equipo del balomano del Atlético de Valladolid este año contra un equipo con una plantilla más amplia, Ángela, con más jugadores por puesto, de garantía y eso va a ser un reto. También hay que recordar que Ana Itasuna juega competición europea y eso nos da un poco idea del nivel del equipo al que se va a enfrentar hoy. Creo que los niños están haciendo lo del homenaje formando un 600 que son los partidos de Fernando Hernández en Liga Sobal y les va a regalar una camiseta donde pone 600 y Fernando. El pabellón aplaude, ahí sale Fernando. El futuro Fernando, Ángela, el futuro Fernando saldrá de estos chicos de esta cantera del Atlético Valladolid y esperemos que nos den también días de gloria porque hoy el homenaje es a Fernando Hernández, pero muy buenos jugadores han salido de aquí de Valladolid, merecido el aplauso y el homenaje al capitán. Todo el pabellón en pie, sí señor. Está emocionado, se le ve toda la prensa haciendo fotos. Mañana será portada en el Norte Castilla. Vamos a ver si el equipo le puede brindar una victoria como parte del homenaje y sería el colofón ideal para esta jornada, como tú decías Ángela, muy emotiva para él seguro. También parece que le han regalado una foto. Sí, sí, la ha entregado el presidente y junto con la camiseta del 600 le han entregado también una foto que a lo mejor es de algún momento importante, a lo mejor de su debut quizás, y bueno pues seguro que estará agradecido con el detalle que ha tenido el club. Son cosas que hay que cuidar Ángela, la verdad. Sí, muy bonito el detalle de los niños, la verdad. Se retiran ya para que salgan las animadoras ahí a darlo todo, que las hemos visto como que le entaban. Chicas muy jóvenes, pero que lo hacen muy bien. Bastante activas, se las veía en el calentamiento, veremos ahora con el público. Dan un toque de alegría y de color aquí a los descansos y a las pausas. Empiezan a presentar a los jugadores de la Naita Sunan. Sí, ha salido, es uno de los puntos que hay que destacar Ángela, la portería del equipo Navarro, que es la mejor portería de toda la liga junto con la portería del Barcelona con casi un 40% de efectividad en las paradas, que es un dato brutal, ¿no? Y yo creo que nos hablan maravillas de Serguéi, el número 25. Sí, un jugador muy destacado, sí señor. Portero joven y la verdad que es uno de los puntos fuertes del equipo. Todos, pues no han venido muchos jugadores. Yo creo que tendrán alguna baja. Puede que tengan alguna baja y vamos a ver, vamos a ver cómo discurre todo. Se preparan Atlético de Valladolid para salir. Pues no. Antes las cheerleaders. Se adelantan las animadoras. Hacen el pasillo. Comienzan con Xavi 10 en el número 1. César, el portero suplente, 16. Y el mítico Diego Camino. Otro hombre al que habrá que hacer en su momento un homenaje también. Esa es verdad. Parte de la historia del balomano en Valladolid. Con el número 7, Roberto Turrado. Adrián Fernández. No se le ve ahora al pabellón tan animado. Venga, no aplauden. La gente está expectante y con ganas de que arranque el partido. Ahí sale el hombre pajarillo, Roberto, con el 21, el lateral. Animando a sus jugadores. Y dejan para el final a Víctor Rodríguez. Con el número 93 a la espalda. Y esto está a punto. Estos momentos, tú que has sido jugadora, Ángela, son momentos de adrenalina a tope, ¿no? Salen los colegiales ya al centro. Señores Franco, Martín Franco y Peñaranda. Andrés Peñaranda. Ortega. Como decía José María García, que no nos den, pero que tampoco nos quiten nada. Se saludan ya los equipos. Soque de manos ahí. Ante todo, deportividad. Eso siempre. Además, en un deporte como el balomano, que es también un deporte de contacto, tiene que primar el buen ambiente. Hay jugadores que se conocen, ¿no? Han coincidido en otros clubes. Y bueno, pues eso también ayuda a que haya buen ambiente y buen rollo durante el partido. Eso es verdad. Calientan un poco. Ya los entrenadores están ya con su plantilla para hablar, para dar los últimos retoques a su equipo. Y a ver quiénes son esos siete iniciales que van a salir al campo. Se le ve a Nacho González dando bastantes instrucciones. Sí, yo creo que él sabe que es un partido importante. Un partido en el que teóricamente no son favoritos. Y yo creo que intentará en todo momento, como decíamos antes, que no haya esas pérdidas de balón y que los jugadores estén concentrados. Porque hoy, si quiere derrotar a Naita Suna, tiene que hacer un gran partido. Bueno, pero se juega en casa, que son puntos a favor. Eso es verdad. Eso es verdad. Vamos a ver si la afición de este precioso pabellón Huerta del Rey anima. Y es el jugador número ocho. Para conseguir los dos puntos. Ya van a salir los siete iniciales. Parece que va a salir Fernando Hernández. Álex Garza. Xavi Diez en la portería. Gonzalo Matías para el extremo. No salen el resto. En el número cuatro, Nico López. Vamos, hay que no salen. Faltan jugadores. Víctor Rodríguez para el lateral izquierdo. Y para el centro, Adres Fernández. Muy bien. Parece que va viendo estos jugadores. Nos toca defender la primera jugada. Va a poner la pelota en juego a Naita Suna. Va a tener el primer ataque. Otros hombres importantes a seguir. El número veinticuatro, Ugarte. Un pivote que ha sido internacional. Es un gran jugador. Y el central. Un portugués. Un central que hace jugar mucho al equipo. Y conseguir muchos goles. Y pone la bola en juego ya a Naita Suna. Para el central. Que pasa lateral. Atlético de Valladolid. Hace una defensa 6-0. Se les ve fuerte ahora en los primeros minutos de partido. Lateral, central. Intentan. Hace cambio del extremo. Tira puerta. Cruce. Bien, bien defendido ahí. Buscaban jugar con el pivote, con Ugarte. Y se coordinaron bien. Se hablaron bien. Y han conseguido parar el ataque. De nuevo bola en juego. Defensa fuerte para el pivote. Que no consigue entrar. Falta de nuevo. Primera tarjeta amarilla, Ángela. Volvían otra vez a buscar al pivote que estaba colocado entre lateral y extremo. Y primera tarjeta amarilla para Balomano Valladolid. Intenta tirar el pivote de nuevo. Osvaldo. Uf. Primer gol para Anaita Asuna. Del extremo número 2. Un gran pase por la espalda de Osvaldo. Del lateral zurdo. Y resolvió muy bien el extremo al palo largo. Y Xavi no pudo hacer nada. Vamos a ver qué tal el primer ataque del Balomano Valladolid. Defensa 6-0 del Anaita Asuna. Ha hecho cambio de pivote Nacho González. Ha metido a Abel Servio. Tiene en la parte central hombres muy altos y muy grandes. Y eso seguro que va a dificultar mucho el juego. Y es uno de los puntales también en la defensa 6-0 de Anaita Asuna. Saca a Abel Servio de falta. A Roberto Hurtado. Central. Intenta entrar. Pivote. Y gol para el Atlético de Valladolid. Muy buena la combinación con el pivote. Y resolvió bien aunque tenía al hombre encima. Y gol de Osvaldo. No han dejado casi ni sacar. No ha dado tiempo. Una jugada muy rápida. Hay que tener cuidado con esas transiciones, Ángela. Porque no pueden pillar replegando a la defensa. Y gol de Fernando Hernández. Están siendo jugadas muy rápidas. No da tiempo casi ni a verlo. Transiciones muy rápidas. No da tiempo a que la defensa se organice. Y están resolviendo desde los extremos. De los cuatro goles. Tres por el extremo. Y uno en el pivote. De nuevo ataca el Anaita Asuna. Intentan jugar mucho con el pivote. Pero aún así. Minuto tres del partido. Y empatamos a dos. Tira del central. Y gol. Del central. Del número 49. Raúl Nantes. Es uno de los dos brasileños que tienen el lateral. Y que consiguen una cantidad importante de goles. Para el equipo navarro. La Atlética de Valladolid intenta entrar en nueve metros. Nada. Sale de nuevo. Retoma en posiciones. Anitasuna. En defensa. Y entra de nuevo a atacar a Abel Servio. Que le están todo el tiempo cambiando por Alex Garza. Para el pivote. Están haciendo solo un cambio Ángela. En la transición defensa ataque. El balomano Valladolid está haciendo solo un único cambio. Que es el que indicas tú. Garza por Abel. Ha sido penalti. Penalti que va. Que va a sacar. Fernando un especialista. Va a tirar ese penalti. Vamos capitán. Y gol. De Fernando Hernández. Saca de nuevo a Anitasuna. No da casi tiempo a formar defensa. Osvaldo. Se la juega el pivote. Y gol. Que no ha podido parar. Xavi Diez. De nuevo bola para Atlético de Valladolid. Que va a un ataque rápido. Roberto. Que se la pasa Rubén Río. Rubén Río toma el juego despacio. De nuevo a Víctor otra vez. Entra de nuevo Abel Servio. Que le hacen cambiarse de puesto todo el tiempo. Vamos Atlético. Gonzalo Matías da a doble pivote. Y pérdida de balón. Parada de Osvaldo. Va a dar contraataque. Número 17. Ha conseguido el gol. Carlos Chocarro. Contraataque la primera pérdida. Hablaba Nacho González de este tema. Que es uno de los puntos flojos. De Balomano Valladolid. Y hemos tenido... Primera amarilla para... Para Anitasuna. Perdón Alberto. Primera pérdida decía Ángela. Y el contraataque que... Que es una... Tiene muchas probabilidades de conseguir el gol. A Adrián Fernández se le está dando bien mover el juego. La bola está mandando bien a sus estos. Doble pivote. Que sube. Atlético de Valladolid. Eso habría sido falta. No lo han pitado los colegiales. Va Víctor Rodríguez. Que se ha cambiado al extremo derecho. Uf. Defensa muy fuerte la de Anitasuna. Y nada. La escuadra. Están con la mano levantada los colegiados. Eso es peligro de pasivo. Y la verdad que como decías Ángela. Han subido un punto la defensa. Y están ahora... Parece que han entrado en calor. Y otra escuadra de Rubén Río. Y han subido un punto. Vamos a ver si la defensa de Balomano Valladolid. Y también consigue subir un puntito más. Osvaldo va decidido. Tira el pivote. La para Xavi Diez. Y toma el rebote Atlético de Valladolid. Que está jugando sin contraataque. Pero bajan muy deprisa los de Anitasuna. Rubén Río. Protestaban. Había habido un agarrón ahí en ese tiro. Podían haber pitado penalti ciertamente. Y estaba protestando ahora el jugador brasileño Raúl Nantes. Pero bueno. Han estimado que ha podido tirar sin problema. Y buena la parada de Xavi. Que vaya calentando y vaya entonándose. Ya está el polideportivo casi arriba. Para que entren ahí al ataque. Su equipo. Se la juega. Uf. Pérdida de balón. Pero saca... Saca de falta al Letka de Valladolid. Saca a Belcervio. Que se la pasa a Roberto... A Adrián Fernández. Perdón. Que tira ahí. Uf. No llegan al rebote. Ha sido... Falta, falta. Sí, Fernando. Luchó ese balón y ha conseguido recuperar. Es un ataque importante, Ángela. Estamos dos abajo y... Y si no conseguimos el gol se nos pueden escapar. Y yo creo que es un partido en el que... Hay que estar siempre metidos ahí en el marcador. Y Víctor Rodríguez se la juega. Va afuera. Porteo de la Netasuna ya va. Osvaldo. Que se la pasa a Felipe. Intentan... Uf. Uf. Se la han jugado. Se la han jugado. Balón para el Atlético de Valladolid. Saca portero. Vamos Xavi. Adrián Fernández. Víctor Rodríguez se la juega y... Gol. Gol al largo. Golazo. Golazo de este jugador a pie cambiado. Llegó a la línea de nueve metros. Y no esperó al contacto. Aprovechó pie cambiado y sorprendió, la verdad, al portero. Un golazo. Muy buena rosca, señor. Llegó a lo largo. Víctor, está haciendo una temporada muy interesante, Ángel. Un jugador joven que está tomando responsabilidades en momentos decisivos, como fue en el partido de Vidasoa, y yo creo que va a ser un jugador que va a dar alegrías. Y de nuevo, ataca el a Netasuna con doble pivote. No cuentan solo ya con Ander, sino con otro extremo. Sí, con Chocarro. Le han puesto ahí también. Balón en juego. Defensa muy fuerte, la del Atlético. Fernando le está dando todo, nada. Bien presionado, bien presionado ahí. Hay que subir. La intensidad es importante hoy. Estar a tope en la defensa. Nada. Uf, muy buena. Va Víctor Rodríguez. Se la juega un contraataque. Nada, no ha podido ser, no ha podido ser. Y va Adrián Fernández. Nada, falta. Han replegado muy bien. Está haciendo muy bien el balance defensivo a Netasuna. Y eso está consiguiendo frenar el contraataque. Muy buena la defensa ahora del Balomar de la Liga. Muy buena, muy presionante. Y anticipándose a los pases. Ha contado Nacho González con dos cambios. A Abel Servio y a Rubén Río les han metido para este nuevo ataque. Fernando. Uy. Intentó ahí una frivolité. Sí, sí. Se tiró por la espalda. Intentaba sorprender. Habría sido muy buena. Muy buena jugada esa, sí señor. Víctor Rodríguez. Uy. No llega. Se están empeñando mucho en atacar por el centro. Que es la parte más fuerte. Con hombres muy grandes. Y quizá deberían intentar mover más rápido la bola. Incluso llegar hasta los extremos. Yo creo que sería importante. Entra Adrián Fernández. Gol. Vaya cañito se ha comido el portero. Sí, señor. De nuevo bola para Naitasuna. Osvaldo. ¿Se la juega? Nada. Se la pasa a extremo. Oh. De vaselina. Nada, Xavi. No pasa nada. Muy buena la combinación ahora del equipo Navarro. Hasta que la bola llegó al extremo. Habíamos empatado, Ángela. Y se vuelven a poner uno por delante. A ver si dura poco este. Este gol por encima. Ahora está en un nuevo ataque. De nuevo Abel Servio. Víctor Rodríguez. Adrián Fernández. Ya está dando órdenes para los extremos. Para que baje más el lateral Víctor Rodríguez. Que de nuevo toma balón. Nueve metros. Ya falta para Rubén Río. Se está marcando un muy buen partido. Aunque ya lleva un par de faltas. Víctor Rodríguez. Pie. Que no ha sido pitado por los colegiales. Dos malos pases. Primero del balomano Valladolid. Que buscaba el pivote y le dio la pierna. Mala suerte. Y cuando buscaba el contraataque. Se han ido fuera. Y recuperamos. El balón vuelve a atacar el Atlético. Recoletas. Valladolid. De nuevo balón para Adrián Fernández. Rubén Río. Adrián Fernández al centro. Intenta jugar con el pivote que no puede. Entra Víctor Rodríguez. A su ayuda. Cruce. Otro cruce para Rubén Río. Y... ¡Uf! Parada. Que ha sido... Cogida. Escaban el fly. Muy bien jugado. Y parada de Xavi. Que ha sido un penalti. Penalti por defensa. Para Antonio Bazán. Dentro del área. Por defensa dentro del área. A ver en qué nos deparará este nuevo penalti. Que le va a tirar el número 10 del equipo a Ney Tassuna. Felipe. El central. Gran jugador. Y gol. No lo ha podido parar. Xavi ha sido picada muy rápido. Balón en juego del Atlético de Valladolid. Entra de nuevo Diego Camino. Sí, hace un cambio ahora en el central. Buscando refrescar un poco el ataque. Ha sentado a Adrián. Y saca a Diego Camino para buscar nuevas ideas. Doble pivote de Gonzalo Matías y gol del Atlético de Valladolid. Tuvo fortuna porque tocó en el defensa y eso despistó al portero. Desvió totalmente la trayectoria y eso despistó al joven portero sueco. Y ha permitido sumar un gol. Bueno, saca de falta a Ney Tassuna. Está haciendo muchos cambios Nacho González. Tanto para ataque como para defensa. Quiere a sus jugadores cada uno para sus posiciones. Sí, en el centro juegan Garza y Nico López. Que son dos jugadores que se entienden muy bien en el centro de la defensa. Y gol de Filipe. Ahí han dejado un pasillo Atlético de Valladolid que no debería haber sido así. Se movió al central por la línea a seis metros. Un falso pívot y recibió el balón solo y consiguió el gol. De nuevo Diego Camino con la bola. Víctor Rodríguez. Abel Servio. Rubén Río. Diego Camino al centro. Hacen doble pivote con Gonzalo Matías que intenta entrar a la puerta. Víctor Rodríguez. Diego Camino. Entra por el lateral Rubén Río. Se la juega y gol. Gol de Caño. Muy bien, cuando parecía que estaba la jugada atascada. Se ha jugado ese lanzamiento de nueve metros. El jugador zurdo. Y muy buen gol. Gol de Osvaldo. Este zurdo hace que nuestro portero no las vea venir. Está consiguiendo los navarros los goles muy fáciles, Ángela. A nosotros nos cuesta mucho mover la bola. Entra a nueve metros mismamente. Eso es. Y en cambio ellos enseguida llegan. Nuestra defensa a lo mejor no tenía que hundirse tanto. Tenía que apretar un poquito más. Subir ahí un poquito la intensidad porque están consiguiendo los goles. Me parece a mí, desde mi punto de vista, de manera muy sencilla. De nuevo, ataca Atlético de Valladolid. Sube Gonzalo Matías al doble pivote. Rubén Río. A ver, Servio. Y gol. Bien ahí, pivote del Atlético. Amarilla. No sabemos por muy bien para quién ha sido. Protesta al público porque yo creo que... Para Raúl Lantes, creo. Ha sido para el 17, para Adrián. Para Abel, perdón, para Abel. Ha sido sin querer, la verdad que... Sí, va de espaldas, no lo había visto. Lo ha podido ver. El portero pasaba al centro del campo para que pusieran el balón en el juego después del gol. Y él estaba bajando y no lo ha visto, pero bueno. Muchas amarillas están sacando estos colegiales. De momento, dos tarjetas amarillas para nuestro equipo, para el equipo local. Y una tarjeta amarilla para los hombres de Navarra. Muy buena defensa la que está formando ahora el Atlético de Valladolid con un 6-0, pero muy fuerte. No les van a dejar pasar a estos navarros. Ha metido un cambio en el centro de la defensa. Ha quitado a López, Álex López ya ha metido a Turrado. Muy gol de Raúl Lantes. Desde nueve metros. Saca de centro Atlético de Valladolid. Los colegiales se quejan de que no están sacando bien de centro. Estaban, yo creo que está faltando la defensa, Ángela, aunque resulte un poco pesado salir más al tirador. Están tirando con mucha facilidad, están encontrando fácil la suspensión y eso pues está dejando un poco vendido a Javi en la portería. Yo creo que habría que apretar un poquito más, aunque sea el 6-0. Sí, sí que tiene razón. Salir ahí a por el jugador y dificultar un poquito más el tiro. Diego Camino, Rubén Río, de lateral, central, Víctor Rodríguez. La para el portero. Vamos ya por la mitad de la primera parte. Local 8, visitante 10. Vamos perdiendo de dos. De nueve metros, Raúl Lantes, gol. Llegaron a tocar en el bloqueje pero cambió la trayectoria y despistó. Va a haber cambio en la portería, Ángela. Sí. Xavi 10 por César Pérez. La verdad que, bueno, yo creo que la defensa no ha colaborado mucho y es verdad que Xavi quitando la primera parada en los dos primeros minutos luego no ha conseguido tocar nada. No han sido esos minutos, no. Viene bien esos cambios, viene bien para ver si el portero que está en el banquillo consigue romper un poco la dinámica del otro equipo. De nuevo bola en juego para el Atlético de Valladolid atacando ya en nueve metros. Víctor Rodríguez casi pierde el balón. Con la de Yodá y Diego Camino entra de centro, Gonzalo Matías y la para el portero. Amarilla para... Amarilla para el central, Filipe. Sí, cierto es. Número 10. Ahí fue un jugador pillo. Intentó influir en el tiro y esas jugadas son un poco peligrosas con el jugador en el aire. Va a haber penalti. Penalti para... Va a ser tirado por... Por Fernando. Por Fernando, el capitán. Vamos, Fernando. Gol. Muy bien. Qué seguridad la de este hombre los siete metros, Ángela. Tener un jugador de estos te da mucha confianza y... Y sabes que casi cuando tienes un penalti va a ser gol seguro y eso... Sí. Es importante. Muchas veces se deciden ahí los partidos, ¿eh? Desde la línea de siete metros. La fatídica línea de siete metros. No se lo ha pensado mucho al tirar, ¿no? De nuevo ataca a Naita Asuna. Ha habido muchos cambios. Tanto en el centro como en los laterales. Raúl antes de nueve metros se la jugaba mucho. No ha podido ser. Y el extremo. Y la para, César. Muy buena. Muy buena parada. Para su primera parada. ¿Eh? Se queja el pabellón de que ha sido falta para el Atlético de Valladolid. Saca a Diego Camino. Ha conseguido cortar el contraataque, ¿eh? Y eso yo creo que tenían que haberlo penalizado los árbitros. Pues a lo mejor con alguna tarjeta o quizá con los primeros dos minutos del partido. De momento no hemos tenido ninguna exclusión. Iván ya casi dieciocho minutos. Sí, solo ha habido tarjetas de momento. Pero bueno. Nada. Ha sido corte de balón de la Naita Asuna. No ha llegado para Gonzalo Matías. Baja a Naita Asuna. Reploma la defensa al Atlético de Valladolid. Y consigue entrar a Naita Asuna. Pero no ha sido, ha sido falta. De Fernando. Ha dado un refresco el entrenador de Naita Asuna a su central. Ha quitado a Filipe. Al portugués ya ha sacado a un joven Eric Valenciaga. Y como decías también ha quitado al exjugador de Aranda, Osvaldo. Y ha sacado a otro brasileño, Gabriel Cereta, en el lateral derecho. Vamos a ver qué tal estos cambios. Y corte de balón de Rubén Río. Se la juega el contraataque. Va Gonzalo Matías. ¡Y gol! Muy buena jugada entre tres jugadores. Buen gol. Buen gol que nos acerque en el marcador. Seguimos abajo, pero estamos a uno solo. Y pérdida de balón de la Naita Asuna, saca portero del Atlético de Valladolid. Y ha salido Roberto Urtardo. Turrado, perdón. ¡Y gol! Empata el partido. Vamos, ahí el equipo. Ya les garza, sí señor. Y hay tiempo muerto. Primer tiempo. Sale Nacho ya con sus lecciones, sus cosas preparadas. Y las animadoras a animar un poquito este tiempo muerto. Ha pedido el tiempo muerto José Apezechea, el entrenador de la Naita Asuna. Porque ya van tres ataques atascados. Tres ataques que han supuesto pérdida de balón. Y que ha aprovechado muy bien el recoletas Atlético de Valladolid. Para igualar el marcador a once. Y vamos a ver si esto les da confianza. Porque han empezado un poco fríos, un poco flojos en la defensa. El ataque no lo están haciendo mal, no lo están haciendo mal. Pero es verdad que había necesidad de ajustar esa defensa. Yo creo que es lo que les estará diciendo ahora Nacho González. Que confíen, que aprieten ahí y que aprovechen este subidón para adelantarse en el marcador. Sí, a los porteros del Atlético se les ve dando lecciones. Bueno, Xavi ha estado casi 16 minutos de partido. Está diciendo a César por dónde le suelen atacar cada jugador y todo eso. Para ayudarle un poquito en lo que queda de esta primera parte. Y se despiden las animadoras de nuevos jugadores al campo. Han baleado muy bien las chicas, esto hay que decirlo. Se esfuerzan, se esfuerzan y lo hacen bien. Hay que agradecerles. Sale Miguel Camino. Hermano pequeño de Diego Camino para jugar en el extremo. Y va a sacar Atlético de Valladolid. O sea, uy, perdón. Anitasona de centro. Y ya han pitado. Van despacio, dándose bien con la pega del balón. Intentan hacer al Atlético de Valladolid una defensa un poco avanzada de los laterales. Con un pivote bien cubierto. Sí, es uno de sus jugadores más peligrosos. Y tienen que taparle porque, como decíamos en la previa, es jugador internacional, Ugarte, chico joven, chico de un gran poderío físico. Y tienen que cerrar bien ahí en el centro. El pivote. ¡Y la para César! ¡Qué parada, niño! Paradón. Paradón de César. Cómo subió la pierna y con el brazo increíble. Uy, nada. Ha fallado Alex Garza al tirar. No pasa nada. Y de nuevo ataca en Itasuna. Raúl Lantes pierde el balón. La coge Roberto Turrado. Y otra pérdida. A Itasuna va al contraataque. Y da tiempo al Atlético de Valladolid a bajar. Muy bien, repoblado, chicos. Juego loco. Juego loco después del tiempo muerto que ha pedido a Itasuna. Vamos a ver si se tranquilizan los jugadores y vuelven a hacer las cosas bien. Falta de nuevo para la de Itasuna. Capitado del número 5, Héctor González. Saca de falta a Itasuna. Y se les ve al Atlético de Valladolid con una defensa muy fuerte. Sobre todo con el pivote. Pasa central. Se la juega el número 19. Y nada. Da la escuadra. La coge el extremo. Y la devuelve. Ha salido también el número 21. Aguirre Zabalaga. Un hombre que a aquellos que sigan el Banoano les sonará. Porque ha sido internacional. Con todas las categorías de la selección española. Y un jugador muy importante. Tira Gabriel Cerreta. La falla. Saca César de portería. Para Diego Camino. Héctor González. Diego Camino. Son los cambios en la portería a veces. Pueden marcar un cambio totalmente de dinámica y de trayectoria. Un equipo que estaba consiguiendo goles fácilmente. Llegan dos paradas de César. Y te vuelven a meter en el partido. Es importante que el entrenador y el banquillo estén atentos a esas cosas. Para manejar el tiempo. Doble pivote del Atlético de Valladolid. Y se la juega y gol. Gol, gol, gol de Héctor González. Minuto 21 de partido. Y vamos ganando de 1. 12. Atlético de Valladolid. 12. Ana Itasuna. 11. La primera vez que se pone por delante en todo el partido, Ángela. Importante cuando está cercano el final de la primera parte. Importante ponerse por delante y demostrar que el balomano está ahí. Y que quiere llevarse este partido en los dos puntos. Sí, sí. Eric Balenciaga acaba de hacer un gesto de una jugada que tienen preparada. Parece doble pivote. Intenta entrar por el centro. Pero no lo consigue. Álex Garza le para a entrada a las 9 metros. Y saca de falta a Ana Itasuna. Se la juega de nuevo Eric Balenciaga. Muy bien el centro de la defensa. Muy bien. Muy bien ahí Álex Garza. Ahora el pivote le está dejando también en defensa a Abel Serdio. Y están ajustando muy bien. Muy importante porque ahí está uno de los puntos fuertes de los navarros. Y nada, balón fuera. De nuevo falta de Gabriel Cerreta. Vamos a ver si el pabellón anima ahora. Es un momento importante. Están pidiendo pasivo. Ha levantado el brazo. Y nada. Balón fuera de Ana Itasuna. Saca a César de lateral. Para Rubén. O sea, a Diego Camino. Diego Camino con el centro ya. A Ana Itasuna con un 5-1 en la defensa. Rubén Río a Diego Camino que intenta entrar. Y gol de Héctor González por el lateral izquierdo. Muy valiente. Muy buen gol. Parecía que no había espacio. Fijó a central Diego Camino. Jugó con su lateral. Y este resolvió muy bien. Sí, Gabriel. Gabriel Cerreta se la juega. Nada. Pita en falta. Máxima ventaja para el vanumano Valladolid. 13-11. La diferencia que tuvo antes Ana Itasuna. Ahora la tenemos nosotros. Esperemos que se mantenga. Estamos en los mejores minutos del equipo azul del equipo de Valladolid. De nuevo bola para Ana Itasuna. Central, Eric se la juega. Y tira a la escuadra. Ataca de nuevo Atlético de Valladolid. Estor González. Se la devuelven al portero. Debía de sacar portero. César, Rubén Río. Sale Diego Camino. Y cambian a Abel Servio por Nico López. Que sale por primera vez en este partido. Rubén Río. Se la pasa a Jorge Serrano. Diego Camino. Héctor González. Hacen un doble pivote. Con Miguel Camino. Y nada. Va fuera. Pitado golpe. Se la ha jugado mucho Héctor González ahí. Golpeó a Héctor. Cuando estaba... A Rubén Río, perdón. Cuando estaba lanzando. Y pitaron golpe. Se la ha jugado a Nico López. Y va fuera. Qué pena. Porque habían jugado muy bien. Habían conseguido la jugada entre el extremo. Que circulaba. Y el pivote. Ha habido ahí una... No se han entendido en la defensa. Y de nuevo cambios de la Neitasuna. Entre Osvaldo de nuevo. Y del Atlético de Valladolid. Han cambiado a Diego Camino por Robert Turrado. Y ha metido otra vez al central portugués. Porque estaba viendo que en ataque estaban muy atascados. Y parada de César. Muy buen. Está jugando muy bien este portero. No sé yo si va a salir mucho más Xavi. Sí. La verdad que... No sé cuál será el porcentaje de paradas. Pero muy alto. Falta Roberto Turrado. Ataca a Neitasuna. Tira ahí. ¡Uh! Parada de nuevo de César. Increíble. Está en racha. Está en racha. Y hay que aprovechar esa racha. Le aplaude el pabellón casi de pie. Madre mía. Qué locura. De nuevo bola para Diego Camino. Defensa 6-0 de la Neitasuna. Rubén Camino. A Rubén Río. Dice a su hermano que suba. Miguel Camino. Doble pivote. Rubén Río. Diego Camino. Va Héctor. ¡Y gol! Héctor González. De nuevo a Neitasuna. Intenta la entrada de jugadas rápidas. La juega Osvaldo no puede. Pasa pivote. Falta. Muy bien los laterales del Recoletas Atlético Valladolid. Muy bien. Muy bien. Tanto Víctor Rodríguez como Héctor como Rubén Río. Laterales jóvenes en un partido importante como es el de hoy contra el segundo clasificado de la Liga Sobal. Pero están asumiendo responsabilidad y consiguiendo goles importantes. De nuevo muchos cruces. Y para de César. Y saca Atlético de Valladolid. Se queja. Está el pabellón. Otra parada más y van unas cuantas, Ángela. Unas cuantas ya de César. Sí, es verdad. Diego Camino de nuevo. Rubén Río en lateral. Diego Camino vuelve a mandar a su hermano subir al centro. Rubén Río, Diego Camino. Público anima. Es importante. Hoy es importante. Hay que animar a los chicos para que mantenga la intensidad. Intenta extraer Héctor. Nada pita en falta para Héctor González. Saca Atlético de Valladolid. Saca Nico López a Diego Camino. Rubén Río. Diego Camino. Diego Camino entra a nueve metros. No lo consigue. Se apoya en Rubén Río. Tira y gol de Nico López del centro. Ahora sí. Otra vez Rubén Río consiguió conectar con Nico López en el pivote. Y ahora sí resolvió. Tiró abajo. Tiró al cuerpo y consiguió sorprender al portero sueco. Del Beti Anaita Suna. Tres, cuatro arriba ya Ángela. Cuatro arriba. Quince, once. Sí que es verdad. En tan solo tres minutos quedan de la primera parte Alberto. Y van bastante bien en el Atlético de Valladolid en este caso. Sí, estamos en el mejor momento. Sin lugar a dudas del equipo de Valladolid. Ajustando en defensa. Están teniendo una defensa muy fuerte. Que ha sido muy importante. Y en ataque están encontrando fácil. Y gol del lateral. De Ugarte, del internacional. Pivote Ugarte. De nuevo gola en juego para el Atlético de Valladolid. Ha habido... No ha habido ningún cambio de momento. Llevaba muchos minutos Anaita Suna sin conseguir un gol, ¿eh? Se había quedado anclado en los once goles. Y eso es señal de que Balomano Valladolid lo estaba haciendo bien. Ha hecho un gesto Rubén Camino... Rubén... Diego Camino, perdón. A Rubén Río... Que entra Héctor... Nada. Balón para Anaita Suna. Buscó la finta. Dio un paso más de los tres permitidos. Y se dio cuenta al colegiado. Osvaldo de nueve metros y gol. Nada. Esta César es imposible pararla. No pasa nada. Minuto 28. Atlético de Valladolid 15. Anaita Suna 13. Bola para Héctor González. Diego Camino. Rubén Río. Devuelve a Diego Camino. Están jugando mucho entre ellos este partido. Sería importante un gol en este ataque, Ángela. Para irnos al descanso con una buena diferencia. Tira a estos de nueve metros. Nada. Juan al contraataque. Xavi Echevarría. Y gol. Nada. Un uno contra uno. Imposible parar. De nuevo Atlético de Valladolid atacando. Están intentando hacer una jugada tranquila para asegurarse el gol. Diego Camino. A Héctor. De nuevo Diego. Rubén Río. Está haciendo gestos para que suba el extremo. Nada. Y hay tiempo muerto porque quedan 24 segundos. Y seguro que Nacho González tendrá alguna jugada preparada de las que se entrenan durante la semana para estos últimos momentos. Y seguro que querrá repasarla con los jugadores y conseguir así un gol que nos permitiría irnos con dos de ventaja. Se les ve ya asfixiados todos pidiendo agua y sí a Nacho se le ve alterado dando sus últimas pinceladas para esta jugada que esperemos que terminen un gol para irnos al descanso con dos puntos por arriba. Nacho es un entrenador que vive mucho los partidos. Es muy expresivo y yo creo que hoy especialmente sabe que tiene que intentar transmitir esa pasión y esa adrenalina a los jugadores porque es un partido importante. Y como hemos visto ganábamos de cuatro y en el momento que nos hemos relajado un poco está ahí. Es un gran equipo. Está jugando también competición europea y estos equipos en cuanto tú perdonas un poco se te suben a la chepa. Entonces yo creo que quiere volver a desactivar. Pero Tomás Etzea tampoco se ha quedado atrás. El entrenador de Anitasuna también ha dado sus últimas lecciones para esta defensa que tienen de nuevo. Vamos a ver qué jugada tienen preparada. Seguro, imagino Ángela, que apurarán cuando falten 10 segundos o alguno menos y ya buscarán la portería. Sí, así será. Ha habido cambio al pivote. Han puesto a Abel Servio de nuevo. Bueno, bola para Diego Camino. Héctor. Diego Camino. 10 segundos. Sube Jorge Serrano. Y tiene gol de Jorge Serrano. Muy buena ahí de doble pivote y jugada. Intentan bajar rápido. ¡Ay! Y fin de la primera parte. Qué bueno el gol de Jorge Serrano. La primera jugada. Un tipo que sale frío del banquillo. Primera jugada de la primera parte para jugarse ese balón. Y ha sido un golazo. La verdad que muy bien. Muy bien el chaval. Y muy bien la jugada preparada desde el banquillo. No han empezado muy bien, pero sí que han terminado muy bien la primera parte del Atlético de Valladolid. Ahora al descanso. Una pequeña pausa y ahora en 5 o 10 minutos volvemos. Aquí estamos. Y de nuevo estamos en el polideportivo Huerta del Rey. Y vamos a hacer un pequeño análisis de la primera parte. Donde han quedado el Atlético de Valladolid 16. Anahitashuna 14. Empezó mejor el Anahitashuna los primeros 15 minutos. Ahí coincidió un cambio que hizo el entrenador del central y el lateral. Unido a que salió César en la portería del Valladolid. Y con 5 paradas ha metido al equipo en el partido. Se fueron 4 arriba. Y yo creo que ha sido un cambio importantísimo. Y de nuevo ya estamos entrando en la segunda parte. Con Roberto Turrada. No, Adrián Fernández al centro. Buen gol. Consiguió entrar entre el lateral y el extremo. Y consiguió el primer gol de la segunda parte. Así es, Alberto. Bola para Osvaldo. Y pie de Alex Garza. Pero ha sido involuntario. Reclamaba Osvaldo dos minutos porque pensaba que había ese intencionado. Pero yo creo que ha sido totalmente inofensivo el movimiento natural. De buscar la basculación en la niña de 6 metros. Sí, de nuevo ataque a Ana Itasuna. 9 metros. Raúl Lantes. Gol. Gol imparable para César. Movieron muy bien la bola. Ha habido un cambio en la portería de Ana Itasuna. Se ha retirado Simon Karl en el sueco. Y ha entrado Serguéi Hernández. Otro portero también muy joven. Muy espigado. Una fisionomía totalmente distinta, ¿verdad, Ángela? Con los porteros de Valladolid. Sí, no tienen nada que ver unos con otros, la verdad. Parece que juegan en otra liga. Balón para Raúl Fernández. Adrián Fernández. Está Héctor González. Adrián. Rubén Ríos. Adrián en el pivote. Y Fernando Hernández en el extremo. Intenta tirar. Nada. Balón para Raúl Fernández. Amenaza de pasivo. Sí. Amenaza de pasivo. Están intentando buscar el juego por el centro. Se quejaba un poco el extremo. Gonzalo Matías que estaba muy solo. Quizá sí que sería bueno que el balón llegara hasta ellos. Defensa 6-0 de la Netasuna. Y intenta entrar. Y entra. Qué buena. Adrián Fernández. Vaya gol. Qué buena finta de brazo. Y se metió hasta la cocina. Ha intentado tirar un Navarro y no lo ha conseguido. El número 12. De nuevo bola para Atlético de Valladolid. Se la juega. Fernando Hernández. Y gol. Vaya rosca que ha metido. Nos quita el primer palo. Primera parada de César que es el que ha propiciado esta transición rápida. Y de nuevo nos ponemos 4 arriba. Ángela. Esto empieza muy bien. Eso es verdad. Tira regulantes y gol. Nada. No lo ha visto ni César. Ha sido casi de 9 metros. Y bola en juego para Atlético de Valladolid. Que ha habido un cambio. Donde ha entrado Gonzalo Matías. Al lateral. Es importante que vaya cogiendo ritmo otra vez la defensa del recoletas Atlético de Valladolid. Que vaya cogiendo intensidad. Que vaya calentando. Y vaya ajustando. Porque estos dos últimos goles han sido tiros fáciles desde la línea de 9 metros. Y nada. Parada. Del portero. Segi. Y bola para Ana Itasuna. Tira a Osvaldo. No lo consigue. No consigue llegar. Ha sido falta. Y un cambio del Atlético de Valladolid. Han cambiado. Y han metido a Roberto Turrado. Al lateral. En los últimos minutos de la primera parte. Metió también al experto Turrado en el centro de la defensa. Y eso permitió también ajustar. Y de nuevo. Pitan los árbitros. Primera exclusión Ángela. Primera exclusión. Ah. Dos minutos. Sí. Para el número 7. Roberto Turrado. Dice que agarró al hombre. Ahora Atlético de Valladolid se encuentra la inferioridad numérica. A ver cómo se muestra en esta defensa. Tiran al extremo. Y gol. Gol del número 2. Álvaro Gastón. Muy bien jugado por parte de Ana Itasuna. Osvaldo fijó en el centro. Y se saltó al lateral. Llegó al extremo con un pase por alto. Jugó muy bien la superioridad. Y ha sido un gol fácil. Vamos a ver ahora. En ataque. Recordamos que desde hace no mucho tiempo. Se puede cambiar al portero. Y puede salir cualquier jugador. Y así el balomano. Valladolid puede tener 6 jugadores en ataque. Gonzalo Matías. A Rubén Río. Diego Camino al lateral. Se la juega el pivote. Y la para el portero. Este portero promete. Penalti y exclusión. Penalti y exclusión del número 10 del central. Felipe. Agarró. Agarró al joven. Y tira el penalti. Fernando Hernández. A ver cuándo iba a tirar. A ver por dónde. Por dónde consigue meter la portería. Y la mete por arriba. No la ha visto el portero. 3 de 3 para el capitán homenajeado. Y en sus 600 partidos. 3 de 3. Desde la línea de 7 metros. Un auténtico seguro. Minuto 4 y medio del partido. Atlético de Adolid 20. Ana Itasuna 17. Tres por delante. El equipo azul. Y bola en juego para Ana Itasuna. Ataque. Atlético de Valladolid no varía mucho la defensa. Siempre sigue en 6-0. Osvaldo se la juega al extremo. ¡Oh! ¡Uf! Se ha jugado Osvaldo Dos Santos un fly que no ha conseguido. Balón fuera. Saca César de portería. A Diego Camino. No, perdón. A Adrián Fernández. Pues bueno, de momento la exclusión se salda con 1-1. Un gol para cada uno de los equipos. Lo cual es un buen balance. No vemos en el marcador. No nos marca el tiempo que queda del excluido. Pero bueno. No, no quedará mucho un minuto así. Y pérdida de balón. Consigue recuperar la Diego Camino. Sí, señor. Bueno el balance. Bueno el balance de Diego Camino. Adrián Fernández. Diego Camino al centro. Rubén Río al lateral. Diego Camino. Rubén Río de nuevo otra vez. Ese juego. Y tira y gol. De Adrián Fernández. Que ahora cambian por... El número 6. Álex Garza. El pivote. Y ya estamos con todos los hombres, Ángela. Ya hemos recuperado a Turrado. Ya sí, ya estamos todos. Que se coloca de nuevo en el centro de la defensa. Anima ahí a tope el pabellón. Atacando a Naita Asuna. Osvaldo cambia doble pivote. Entra Raúl Lantes. Osvaldo. Y... Nada, pita en falta. Qué bueno el trabajo de Álex Garza ahí en el centro de la defensa. Una labor oscura, poco reconocida. Pero que está controlando al pivote Ugarte. Uno de sus mayores peligros. Le está controlando a la perfección. Y yo creo que... ¡Y parada de César! Raúl Lantes... Ha sido imposible esta. Y va Adrián Fernández. Vamos, hay que seguir, hay que seguir. Adrián Fernández se la juega al extremo. Esos son dos minutos. No los pitan. Y aún así... Ha tirado Bel Servio. Dos minutos para Osvaldo dos Santos. Se quejan. Pero ha sido... Pues jugada importante, Ángela, ¿eh? Porque nos ponemos cinco arriba. Un jugador más. Que va a tener durante dos minutos el balomano. Recoletas Atlético Valladolid. Es importante. Hay que aprovechar estos momentos. Al final muchos partidos se deciden en pequeñas cosas. En pequeños momentos. Y yo creo que este es muy importante. Un jugador menos, repito. Y cinco arriba. Y saca de medio campo a Naita Asuna. Se anima Huerta del Rey Ángela. Se anima. Atacando a Naita Asuna. Se les ve fuerte la defensa al Atlético de Valladolid. Ya que está toda su afición animándole. Al lateral, Raúl Lantes. Subextremo. Al central. Erick. Erick de nuevo a Raúl Lantes. No consigue entrar. Intenta tirar. Y no llega Erick. Intenta tirar a la puerta. Y la para ha sido penalti. Una pena porque estaban los árbitros ya. Habían levantado la mano. Con peligro de pasivo. Pero es verdad que ha habido defensa interior. Defensa dentro de la línea 6 metros. Y es penalti a favor de Naita Asuna. Y va a tirar el penalti el número 10 del equipo Navarro. Filip. Esperemos que esté César lo suficientemente preparado. Minutos previos. Pitan los árbitros y gol. En el minuto 7 del partido. Atlético de Valladolid 22. A Naita Asuna 18. Gol de Filipe Mota. El portugués central. Uno de los máximos goleadores del equipo. Pero hoy no está teniendo su día. Y la verdad que se está notando ese buen ajuste. En el centro de la defensa. Por parte del equipo vallisoletano. Rubén Río. Adrián Fernández. Cambian de posición. Se la juega y parada. No han seguido meter Rubén Río. Sacan de falta. Adrián Fernández. Rubén Río. Fernando. Intenta. Tira Fernando del extremo y... La para. Así imposible. Sergi es muy buen portero. Le aguantó muy bien. Le aguantó muy bien. Cubrió portería. Intentó meterla al palo largo. Pero estaba cubriendo muy bien el hueco. Sigue. Ana Itasuna con uno menos. Recordemos. Con la exclusión de Osvaldo. Ex jugador de Aranda. Sí. De nuevo bola para Filipe. Raúl Nantes. Sube el extremo número 11. De nuevo Filipe. Les está dominando a todos sus jugadores. Jugadores. Intentan muchos cruces para marear al equipo azul y... Gol del número 10 y 10. 10, Filipe. Segunda vez que nos hacen esta jugada. Se desdobla. El propio central es el que se desdobla al pivote. Juegan al despiste con los cruces. Un buen pase del lateral. Consigue gol en inferioridad, ¿no? Muy valioso ese gol en inferioridad. Sube Miguel Camino a Rubén Río. Intenta tirar a Edan Fernández. No lo consigue. Y gol de Albert Servio. Muy buena jugada. Muy buena jugada. Consiguió llegar a los 6 metros. Y de nuevo entra Osvaldo. Después de sus dos minutos. Y tira a puerta el número... No conseguimos verlo. El número 3. Antonio Bazán y marca gol. Ataca de nuevo Atlético de Valladolid. Rubén Río. Han cambiado de central al número 5. Transiciones muy rápidas. Las que está haciendo en esta segunda parte Naritasuna. Sería necesario que se ajustara. Que hiciera un buen balance defensivo. Atlético Recoletas. Para mantener la ventaja que tiene en el marcador. Que en estos momentos es de 3 arriba. Ya de nuevo Adrián Fernández haciendo señales. Hay una nueva jugada. Héctor. Rubén Río a 9 metros. Nada. Pérdida de balón. Saca portería. Intenta jugarse el contraataque a Naritasuna. No lo consiguen. Atlético de Valladolid ya ha retomado sus posiciones de defensa. Bien ahora el balance. Bien ahora parando la jugada. Se producen los cambios. Defensa-ataque en Naritasuna. Entra Ugarte en el pivote. Osvaldo en el lateral derecho. Y Filippo Mota dirigiendo como central. 6-0 de nuevo en el Atlético de Valladolid. Sale el pivote. Sube un extremo. Se la juega Raúl Lantes. No consigue. Falta para los navarros. Sacan de falta. Osvaldo. Intenta cintar. Tira el pivote. Y marca. El número 17. Carlos Chocarro. Ha habido un cambio ahí en el centro de la defensa de Valladolid. Y se está notando. Se está notando que el ajuste no es el mismo. Tira Rubén Rí. Marca gol. De 9 metros. No se lo ha pensado dos veces. Buena zurda tiene este chico Ángela. Muy buena zurda. Minuto 11 del partido. Alético de Valladolid. 24. A Naritasuna. 21 de 3. Vamos por encima. Buena zurda. Un chico con decisión. Que no le está temblando el pulso. Y me está gustando. Me está gustando el número 11. Está jugando muy bien ese señor. Rubén Rí. De nuevo ataca a Naritasuna. Filipe al centro. Intenta jugar Raúl antes a Osvaldo. Y tira a Osvaldo y gol. Nada. César. No. No ha llegado. Han intentado hacer mal unos cambios. Se queja el pabellón. De que no hayan pitado. Y tira a Abel Servio y gol. Gol de este pivote. Importante. Importante el trabajo que está haciendo. Abel Servio. Ahí en el centro de la defensa. Luchando con gente grande como él. Él también tiene mucho poderío. Y la verdad que se está bregando ahí. Y está dando una auténtica lección de lo que es el juego en el pivote. Y pide tiempo muerto. Juan Tomás. No sé por qué habrá sucedido. Les está dando órdenes bastante alterado. A sus jugadores. Aunque Nacho González no se queda atrás. También está haciendo bastantes gestos de no estar muy contento con sus jugadores. El entrenador Navarro. Yo creo Ángela que está intentando ajustar la defensa. Porque si bien en ataque está funcionando. Pero es verdad que cada ataque del Recoletas Atlético Valladolid está siendo gol también. Entonces yo creo que estará incidiendo sobre todo en ajustar esa defensa. Esos pases al pivote donde Abel Serdio está haciendo mucho daño. El lateral Rubén Río. Bueno pues estará pidiendo a los jugadores que se pongan las pilas. Xavi también le está dando bastantes instrucciones a César. Pero todas de ánimo. Sí señor. Que son compañeros. De nuevo ya jugadores al campo. Se retiran las animadoras. Y ataca el equipo Navarro. Ha recuperado en el centro de la defensa. Comentábamos antes que estaba flojeando un poco el centro de la defensa vallisoletana. Y vuelve a recuperar la dupla que yo creo que mejor resultado le está dando a Nacho González. Con Álex Garza y con Turrado. Que están echando ahí el candado. Y están impidiendo que entre cualquier jugador navarro. Osvaldo a Felipe. Felipe a Raúl Nantes. Sale el pivote. Raúl Nantes. Se la juega de nueve metros y gol. Madre mía. Esta jugada la tenía en estudiado de ahora mismo. De nuevo balón para Atlético de Valladolid. Rubén Río. Pérdida de balón. Se están jugando un contraataque. ¿Va Raúl Nantes solo? Nada. Muy bien defendido por Víctor. Muy bien de Víctor Rodríguez. Sí señor. Muy bien defendido. Ahí se confió el número 49 Raúl Nantes. Que es el que está manteniendo a su equipo dentro. La verdad que yo creo que es el que lleva los goles de su equipo en esta segunda parte. En estos segundos 30 minutos. Falta de Naitasuna. Saca el pivote. De nuevo Filipe. A Osvaldo. Sube Raúl Nantes. Le defienden. Falta. Falta de nuevo que le ha provocado Alex Garza. Muy bien. Raúl. Osvaldo de nueve metros. Nada. No consigues. Apoya en Filipe. ¿Qué? ¿Tira? Nada. Falta de nuevo. Viene ahora la defensa. Un poquito más agresiva. Sobre todo con esa primera línea. Con el central y los dos laterales. Que son los que están creando más peligro. Osvaldo. Osvaldo. Filipe sube el extremo. Nada. Perde de balón. Saca de portería. César. A Víctor Rodríguez. Fernando. Adrián Fernández. Rubén. Roberto. Y falta para los gladiadores azules. Víctor Rodríguez. Cambio en el lateral. Ángela. Se ha retirado Rubén Río. Y entra el chico de pajarillos. Roberto Pérez. Eso es. De nuevo. El número veintiuno. Por la parada de Fernández. Sube Abel Servio. Víctor. Y nada. Saca de falta. Un poco bloqueados ahora en ataque. El Valladolid. Y gol. Bien jugado. Gol de Gonzalo Matías. Sí señor. Muy bien. Ahora desoxigenaron un poco la parte central. Y buscaron al extremo. Y consiguieron. Y nada. De nuevo otro gol. Que ha metido el número tres. Antonio Bazán del Anaitasuna. Un caño que ha sido imparable para César. Pide cama. Abel Servio pide cama. Para que se puedan hacer los cambios. La transición. Defensa ataque. Sale Jorge Serrano al extremo. Víctor Roberto. De nuevo. Para Adrián. Sube Víctor. A los nueve metros. No consigue llegar. Se apoya en Roberto. Víctor. Intenta el pequeño de los caminos. No puede. Levanta la mano los árbitros. ¡Eh! Falta. Falta a Víctor Rodríguez. Le ha dado en la cara el jugador número cinco. Son golpes quizás sin querer pero el reglamento es claro. Golpe en la cara son dos minutos. Sí. Y nos viene fenomenal porque los colegiados habían levantado la mano pitando un posible pasivo. Así que. Dos minutos para Cristian Martínez. No ha podido venir mejor porque con esta excursión se anula la posibilidad de pasivo y jugamos dos minutos con un jugador más. Se la juega Víctor Rodríguez al Jorge Serrano, el extremo. De nuevo al centro Víctor Rodríguez. Levantan de nuevo la mano. Nada. Falta de nuevo. Están los jugadores, los colegiados con la mano levantada. Hay que resolver rápido porque si no será pasivo. Intenta tirar a Bel Servio. ¡Gol! Muy bien. Está desatascando muchas jugadas a Bel Servio. No están consiguiendo frenarle, Ángela. No están encontrando la fórmula. Y está desatascando muchos ataques. Gran partido del joven Abel Servio, 17. Minuto 16 del partido. Atlético de Valladolid, 27. A Naitasuna, 24. Tres por arriba. Y ataca Naitasuna. Que tiene que quitar al portero para poder tener seis jugadores en ataque. Intenta tirar a Osvaldo. Y pie. Ha sido pie. Saca Atlético de Valladolid. Roberto Pérez. Se la pasa César. Víctor. Bajan. Entra Adrián Fernández al centro. De nuevo a Roberto. Adrián. Está ya mandando a su pivote, Albert. A que se ponga en una posición para poder entrar. Se la juega Víctor. No consigue. Falta. Yo creo que debería jugar, buscar jugadas más fáciles, Ángela. Jugar jugadas sencillas de superioridad por el extremo que siempre son bastante efectivas. Y de nuevo falta para Roberto. Que le ha dado en toda la cara. Habría sido dos minutos. Saca de falta Abel Servio. Adrián Fernández. Víctor Rodríguez. De nuevo Adrián Fernández. Se la juega al extremo. Y nada. No ha conseguido Gonzalo Matías nada. Saca. Saca el putero. No está atacando muy bien la superioridad. El recoletas Atlético Valladolid. No ha tenido ideas claras. No ha buscado bien la superioridad. Y ahora el balance defensivo fue bueno. Y le pilló. Le pilló al extremo. Y fue falta en ataque clara. De nuevo bola para Ana Itasuna. La defensa del Atlético sigue siendo 6-0. Intenta entrar Osvaldo. Tira puerta. Nada. Ha pitado. Falta. Han recuperado ya a su hombre. Ya están 7 contra 7. Sí. No ha sabido aprovechar el Atlético Valladolid. Esta superioridad. Para terminar de romper el partido. Osvaldo se la pasa al lateral. No consigue nada. Falta de nuevo. Para. Para Ana Itasuna. Saca Osvaldo. Intenta tirar de 9 metros. Y la para César. Muy buena. Reflejo. Sacó el brazo izquierdo. Y fue muy buena parada. De nuevo. Se dispone a atacar. Víctor Rodríguez. Con ayuda de Adirán Fernández. Roberto Pérez. Adirán Fernández. Se ha notado de nuevo en la defensa. La dupla. De Turrado. Y de Álex Garza. Está siendo muy importante hoy en el partido. Tanto la primera como la segunda parte. Ajustando muy bien ahí. Cerrando el centro de la defensa. Víctor Adrián. Y tira puerta. Y gol. Muy buena. La ha tocado el portero. Pero no ha conseguido pararla. Ataca a Ana Itasuna. Se les ve enfadados o agresivos. Sí. Están impotentes, Ángela. La verdad que lo están transmitiendo un poco con su manera de intentar buscar el gol como sea. Sí. Van a cuatro por debajo del marcador. Sí. 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 Se le nota impacientes. Es verdad. Intentan tirar. Se la juega al extremo y... Nada. Va afuera. Saca de portería César. Ah, Víctor Rodríguez. Se debería tener calma ahora el recoleta Esbayadalí. Son cuatro arriba. Eh, eh. Ha sido claramente falta el agarrado del cuello. Sí. Le fintó y, bueno, la finta le agarró sin querer del cuello, pero son dos minutos, claros. Fue muy buena la finta. Dos minutos para Filipe. Filipe. Muy buena la finta de Adrián. Llegaba en carrera. Y el agarrón yo creo que ha sido muy claro, Ángela. Cuatro por arriba y, además, en superioridad numérica, entra Diego Camino para este nuevo ataque. Momento importante del partido, eh. Quedan diez minutos, cuatro arriba. Sí. Con un jugador más. Vamos a ver, la última exclusión no estuvieron muy... No tenían las ideas muy claras. Vamos a ver si ahora sí con Diego, un jugador experto. Y yo creo que podría ser el momento de romper el partido. Esperemos que no pierdan la cabeza en estos últimos minutos. Contraataque para Osvaldo. Que se la pasa el diecisiete y ¡gol! De Carlos Chocarro. Paran el tiempo, no sé qué ha pasado ahí. Se quedó Diego en el suelo. No sé si ha sido un resbalón o un empujón. Sí, no lo hemos podido ver bien. Se retira cojeando. Creo que le han dado en la rodilla. Sale Víctor Rodríguez, en su caso. Otro ataque más en superioridad que no se traduce en gol, ¿eh? Esto... Sí, esto es un... Hay que mejorarlo. Un punto a tener en cuenta. De nuevo bola en Andrán Fernández. Víctor Rodríguez, se la pasa Roberto. ¡Lance y gol! Ahora sí, ahora sí. Gol de la línea de siete metros. Sí, señor. Movieron rápido la bola. Se descolocó la defensa. Y penetró Roberto en lateral. Consiguió llegar a la línea de seis metros. Están teniendo una defensa muy buena también en el Atlético de Valladolid. Una defensa muy fuerte. No deja de entrar. Casi todos los goles están siendo prácticamente de nueve metros o de algún extremo un poco suelto. De nuevo bola para Neitasuna. Osvaldo, se la pasa al central, Eric. Sube Michael. De nuevo a Eric. La defensa no deja entrar. Y falta de nuevo para Eric. Perfecto, esturrado y Alex Garza. No me canso de decirlo, Ángela, porque creo que está siendo... Una de las piezas fundamentales del partido. Le ha costado a Nacho encontrar esa dupla que consiguiera ajustar la defensa en el centro. Y la verdad que con Turrado y con Alex Garza está funcionando a la perfección. Y están echando ahí el candado de una manera salvaje. Muy importante. De nuevo pide tiempo muerto. Juan Tomás. No sé, estos navarros. Algo están haciendo mal. Para ir por cuatro por debajo. Sí, yo creo que lo decías tú antes, Ángela. Se están viendo por debajo. Les está empezando a entrar la impaciencia. Queda poco tiempo. Y eso se está traduciendo en precipitación. Pérdida de cabeza. Pérdida de cabeza. Ideas poco claras. Y yo creo que por eso también ha pedido ahora el tiempo muerto. Para intentar calmar un poco. Y decirles, chicos, quedan diez minutos y todo es posible. En estos minutos de partido ya los nervios fallan. Y Nacho les intenta tranquilizar, que continúe en el juego, que lo están haciendo bien. Por el contrario, Nacho, efectivamente, Ángela tiene que contener y gestionar la euforia, ¿no? De verse cuatro arriba. Para nada está hecho. Estamos en una buena situación, pero para nada está hecho. Y creo que les estará pidiendo cabeza y serenidad para afrontar estos ataques. Y para aprovechar también que todavía están en superioridad. No por mucho tiempo, pero están con un jugador más. Se retiran las animadoras. De nuevo jugadores al campo. Saca de falta el equipo de Ana Itasuna. Arraón Lantes al centro. Eric. De nuevo a Osvaldo. Sube Eric al centro. Intenta entrar. No lo consigue y... Falta. Falta para los navarros. Saca el número veinticuatro a Osvaldo. Eric. Intenta entrar por el centro. Pero le resulta imposible. De nuevo falta. Están defendiendo muy bien los pucelanos esta vez. Es una pena no poder saber cuánto queda de superioridad. Es una pena. Minuto veintiún el partido y van por delante. Atlético de Valladolid veintinueve. Ana Itasuna veinticinco de cuatro. Y ahora va a ser el Balomar de Valladolid que va a estar dos minutos con uno menos por expulsión de Roberto Pérez. El veintiuno el lateral que empujó cuando estaban lanzando y han sido dos minutos los que ha pitado el colegiado. Ha marcado el central, Mota, Felipe Mota, jugador que se acaba de incorporar después de los dos minutos y consigue un punto más, veintinueve, veintiséis. Y hacemos un inciso en la selección femenina que impone su juego en Holanda, en Pisuerga, con un gran resultado. España noventa y dos. Holanda veintiséis. Holanda veintiséis, sí, señor. Madre mía, vaya paliza. Vaya paliza. Una gran diferencia en ese resultado, sí. Un partido de la selección que se ha disputado aquí en Valladolid también, Ángela. Valladolid apostando por el deporte y ciudad deportiva. De nuevo volvemos a Huerta del Rey. Ataca Atlético de Valladolid, Rubén Río. De nueve metros, imposible. Una defensa muy fuerte la de Ana Itasuna esta vez. Sí, tenía tres tíos encima de Abel Serdio y aún así intentaron jugar con él. Pero bueno, lo estaban agarrando, lo ha visto el colegiado, que está más cerca de la línea de medio campo. Ya ha pitado el golpe y sacará, pondrá el propio Abel la pelota en juego desde los nueve metros. A Osvaldo se le ve cajarse mucho contra los árbitros. No sé yo esto cómo va a acabar. Es de los jugadores que está, yo creo, con más ansiedad, Ángela. Sí, está... Está muy protestón. Está agresivo hoy. Va a sacar de falta Atlético de Valladolid. Bola para Víctor Rodríguez. Levanta la mano los colegiados. Están haciendo defensa individual. Abel Serbio y al número 22 Gonzalo Matías. Se les ve nervioso a los navarros. No están con todo en el juego. Hay que tirar. ¡Y gol! De Gonzalo Matías, sí señor. Golazo. Golazo muy importante. De Poblán de nuevo la defensa. Golazo muy importante. En inferioridad, recordemos. Sí. Y que además vuelve a poner cuatro arriba, ¿eh? Muy buena defensa también de Abel Serbio. Madre mía. Y le cambian por Álex Garza. Tarjeta amarilla por protestar a Nacho González. Se estaba quejando de alguna jugada y los colegiados le han mostrado la tarjeta amarilla. Ataque de la Naitasuna. Osvaldo, gol. De nueve metros. Nada. No le ha dado tiempo a pensárselo. Tiene muy buen tiro el jugador brasileño. Y si no tiene alguien que le presione. Cuenta con su zurda, que es algo muy importante. Ataca de nuevo Atlético de Valladolid. Entra Adrián Fernández al centro. Víctor Rodríguez al lateral. Gonzalo. Arriba Huerta del Rey. Esas palmas, esos cánticos importantes. A Rubén Ríos. Sube el extremo Jorge Serreno. No se le tiene en cuenta Adrián Fernández. De nuevo Rubén Ríos. Ya estamos todos. Ángel Evoa recuperado al hombre expulsado. A Víctor. Víctor intenta entrar por el centro. Se la pasa Rubén. Casi la pierde. Casi la pierde. Otra vez amenaza de pasivo. La juega ahí adentro. Adrián Fernández. Bien resuelto. Estábamos en peligro de pasivo hoy. Muy bien Adrián. Gran partido del 9. Valle y Soletano. Siguen estando por delante cuatro puntos el Atlético de Valladolid. Con un 31 a 27 en el marcador en el minuto 23 de juego. De nuevo ataque para Ana Itasuna. Osvaldo, Eric. Raúl Lantez. Erick de nuevo. Está Víctor Rodríguez un poco subido. Intentando hacer una defensa individual a Osvaldo. Tira Raúl Lantez y la para César. Sí señor. Vamos ahí portero. Bien ahí defendido. Efectivamente, eh. Víctor, sabiendo que Osvaldo es el que estaba sacando las castañas del fuego, ha subido un poquito su posición y eso. Se levanta el pabellón al ver esa parada de César. Ataca. Ataca importante. Ataca. Ataca importante para ponerse cinco arriba que sería, sería un subidón y sería muy importante porque estamos ya casi a punto de entrar en los últimos cinco minutos. Sí. Sube Jorge Serrano y tiempo de Nacho González. Sabia decisión de Nacho González porque estaban atascados y sabe que es un ataque importante y ha hecho bien en pedir tiempo muerto, tranquilizar a los jugadores, quizá utilizar alguna jugada preparada. Yo creo que ha estado muy bien ahí Nacho González, que está siguiendo muy bien el partido desde el banquillo, creo que lo está dirigiendo muy bien, analizando siempre en todo momento, intentando mantener la cabeza fría y yo creo que ha introducido decisiones y cambios que están marcando un poco la trayectoria y el devenir del partido. De todas formas yo diría que no le ha sentado muy bien esa amarilla que la han sacado, por eso ha querido reunirse con sus jugadores para darles pinceladas a estos ataques. En los últimos minutos que recordamos que estamos en el minuto 24 del juego, de la segunda parte 31 Atlético de Valladolid, 27 Naitasuna, de nuevo jugadores al campo. Vamos a ver. El pabellón está animado, está viendo a su equipo ganar y con una diferencia bastante considerable. Ganar de momento por cuatro al segundo clasificado, un equipo que además está jugando competición europea, que solo había perdido hasta ahora dos partidos en liga. Yo creo que es un motivo para estar muy contentos y por eso la afición quiere apoyar en estos últimos minutos para llegar a buen puerto. Falta Rubén Río, saca a Abel, de nuevo a Rubén Río, sube Jorge Serrano, intenta Rubén Río de nuevo y al palo, nada. Rebote recogido por Osvaldo, sube Raúl Nantes en el ataque, al número 17 y gol de Carlos Chocarro. Qué pena ese tiro, buscaba el palo corto que le dejaba, que le ofrecía el joven portero de Naitasuna, Simon Carr. Y fue una pena porque se estrelló el balón contra el palo. Jorge Serrano en el centro, intenta tirar y lanza y gol. Muy buena. Ese extremo que está jugando bastante poco, pero cuando juega, madre mía, tira el número 3 y marca Antonio Bazán. Vamos a ver si se mantiene Ángela, me ha parecido ver antes un cambio defensivo. Hay dos jugadores que van a presionar defensa individual sobre Víctor Rodríguez y sobre el central Adrián. Yo creo que son conscientes de que queda poco tiempo. Está jugando a defensa individual ahora a Víctor, le están marcando una defensa individual, tira y va fuera. Lástima Rubén Río, ataca a Naitasuna, va Raúl Nantes, se la juega, falta. Está subiendo riesgos en defensa el Betia, tiene que ser así si quiere llevarse el partido. Y de momento le ha salido bien. Muy buena parada. Ha cortado el balón Víctor Rodríguez entre Osvaldo y Filipe. Buen partido. Y se viene arriba el Huerta del Rey. Del lateral izquierdo del número 93, Víctor Rodríguez, que está rindiendo muy bien aquí en el Atlético Balomano Véaliz. Entra Diego Camino y están formando defensa individual a los laterales. Tanto a... no le puedo ver el número bien. A Víctor Rodríguez y a Adrián Fernández. Nada, bola para Naitasuna. Se le está atragantando esa defensa presionante individual. Tercer ataque que no consigue marcar. Y no solo no consigue marcar, sino que no ha conseguido ni tirar. Tira Osvaldo, nada, y tan faltan. Minuto 27, Atlético Balomano 32, a Naitasuna 29. Y suena en Huerta del Rey, vamos, mi Pucela. Canción mítica de los grandes momentos. Otra parada, otro corte de balón del número 24, Jorge Serrano. Si ya lo digo yo, que este chaval cuando juega, juega. Ha tenido tres intervenciones importantísimas, Ángela. Gol para terminar la primera parte. Gol en un momento determinante en la segunda. Robo de balón. Eso vale mucho, eso vale mucho saliendo del banquillo. Y parada del Simón, el portero Navarro. Filipe, están formando defensas individuales. También. Se la ha jugado Osvaldo al extremo y se ha ido el balón al pueblo de al lado. Dos minutos quedan de partido y a diferencia de tres, Atlético Valladolid 32, a Naitasuna 29. Se pone muy bien, Ángela, esto, se pone muy bien. Dos minutos, madre mía. Qué pocas jugadas quedan ya. Tiene que tener la cabeza fría, mantener la calma, mover la bola. Son dos minutos solo los que quedan. Vamos Huerta del Rey. Jorge Serrano y parada. Lástima. Sacan del lateral Víctor Rodríguez a Diego Camino. Sigue teniendo la posesión el balonmano Atlético Recoleta de Valladolid. Sube Jorge, de nuevo. Abel. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bien jugado! Jugada ensayada. Y gol muy importante. Y están también marcando una defensa muy fuerte. Han bajado bastante rápido. Y no les han dejado entrar a los navarros por mucha fuerza con la que han subido. Dos minutos. Vamos a terminar el partido con uno menos, Ángela. Penalti para Filip. A ver cómo lo para César. Esperemos. Si queríamos emoción la vamos a tener. Nada. Ha sido... Ha sido gol a la puerta. Bueno, aún así... ¡Un minuto! Y Atlético de Valladolid 33, Ana Itasuna 30. Y Huerta del Rey que se viene arriba apoyando con cánticos, con palmas. Contento por el juego del equipo. Defensas individuales todo el tiempo. Se están volviendo locos estos navarros. Bien, hay que mantener la calma, hay que mantener la calma. Falta Adrián Fernández. Saca a Lesgarza. A Jorge Serrano. Unos buenos cruces están marcando. Alma y pérdida de balón. Raúl Lantes. Intenta subir al contraataque. Tiene el número 20 y gol. Lástima. No, no sabemos. Miguel Goyi. Sí, había jugado poco. Ha salido solo en estos últimos momentos. Y defensa individual. No dejan casi ni sacar. De centro, madre mía. Qué locura estos navarros. Vamos a Adrián Fernández. ¡Gol! ¡Madre mía! Para sellar la victoria. ¡Madre mía! 34-31. Increíble esta jugada, eh. Y fin de este encuentro con un marcador muy bonito. Atlético de Dalí 34, Ana Itasuna 31. Esa diferencia de tres le deja a Nacho González con una sonrisa en la cara. Victoria muy importante, Ángela, eh. Victoria contra el segundo clasificado. Equipo que juega en Europa con una gran plantilla. Y yo creo que es un justo vencedor, eh. Se queja el entrenador a los árbitros, pero creo que ha sido un justo vencedor. El recoletas Atlético de Dalí que suma dos puntos. Y sobre todo, aparte de los dos puntos, Ángela, yo diría la buena sensación y el buen sabor de boca que ha dejado. Venciendo a un todo por el día a Naita Asuna. Sí, es verdad. Se la han merecido esta victoria suya y sola suya y encima en casa. ¿Qué más quieren? Madre mía. Poliportivo Huerta del Rey arriba. Venían de una derrota. Se han sabido superar. Como decíamos, un equipo que no había perdido en Huerta del Rey sigue sin perder. Huerta del Rey se convierte en un seguro. Se convierte en un fortín. Y eso es importante para los equipos que vengan después. Que sepan que aquí las derrotas son muy, pero que muy caras. Pues esta victoria les da dos puntos más al Atlético de Valladolid. Os esperamos en el próximo partido. Venga, un saludo. Un saludo, hasta luego. Es el momento de escuchar la rueda de prensa postpartido de Juanto Apezechea, entrenador de la Naita Asuna. ¿Derrota esperada o inesperada? ¿Habla vista de cómo hay, doctor? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es compleja. Todo dependerá de qué momento, qué tal. Yo incluso hasta el último momento pensábamos en ganar. Y veníamos aquí con la intención de ganar, sabiendo que evidentemente iba a ser complicado, como son todos los partidos en esta Liga Sobal. Entonces, bueno, cabía la posibilidad de que perdiésemos, porque además es un equipo que hace un juego que a nosotros no nos va, con gente pequeña, rápida, uno contra uno, mucho juego con pivote, pivote muy fuerte, y bueno, yo creo que el partido ha ido un poco tal y como estaba pensado. Ha nominado de inicio, pero a partir de que ellos se han puesto por darse, ya usted lo ha invitado de diferentes formas, pero no hay posibilidad. Bueno, yo creo que hemos comenzado bien, y creo que en general el nivel que hemos dado en ataque ha sido de una efectividad alta, y bueno, nos ha metido 31 goles, no creo que, creo que hemos estado bien en ataque, salvo momentos puntuales donde hemos tenido pérdidas muy tontas de balón, que nos han penalizado mucho, ¿no? Eso sobre todo ocurre en el minuto, entiendo, minuto 18 o 20 del primer tiempo, ahí perdemos, regalamos dos, tres balones inexplicables, y es cierto que tampoco hemos tenido el tono y la consistencia habitual que solemos tener en defensa, ¿no? Ni evidentemente portería acompañado tampoco como hasta ahora está funcionando, ¿no? Yo creo que esa ha sido un poco la clave, porque no podemos encajar 34 goles, entonces no hemos sido capaces de ajustarnos en el trabajo defensivo, hemos estado muy blandos en el bloque central, nos han hecho daños unos contra unos, nos han hecho daño las continuidades, hemos estado muy planos, y bueno, el principal problema ha sido el trabajo defensivo. Es el momento de escuchar la rueda de prensa postpartido de Nacho González, entrenador del Recoletas Atlético Valladolid. Bueno, lo primero, dos puntos importantes, yo creo que dos puntos muy bonitos para el equipo, bueno, por la lucha, porque hoy era un partido además de un ritmo muy alto, como hemos visto en el partido, un partido muy complicado de sacar adelante, y yo creo que lo hemos sacado con nota, hemos sido un poco sobre todo, bueno, a lo largo de todo el partido bastante estables, hemos tenido estables, hemos tenido algún momento de alguna pérdida, que decíamos un poco que no tener pérdidas, porque ellos en la pérdida te hacen mucho daño en el contraataque, en primera oleada, que ahí ellos nos han metido 3-4 goles de algún pase al pivote, o alguna situación, sobre todo cuando éramos uno menos, de que nos han metido el gol sencillo, de que queríamos evitar esas situaciones, y prácticamente durante todo el partido las hemos evitado. Ellos, sobre todo en la primera parte, donde más daño nos han hecho, es en el contra-gol, o en el contraataque en segunda y tercera oleada, que como íbamos a los dos cambios de ataque-defensa, que estaban atacando, sacábamos a los dos del centro, entonces que dejábamos ahí un agujero, que en la primera parte tiene que cerrarlo el lateral derecho, pero es un lateral derecho, nuestros laterales derechos no están habituados a defender en el centro, y en la segunda parte lo hemos cubrido mucho mejor, esa acción suya, porque ya iba nuestro lateral izquierdo a defender al centro, entonces ahí ha replegado muchas veces Víctor y Héctor, y entonces en ese repliegue le hemos cogido mejor, entonces, bueno, pues sabíamos que en la primera parte íbamos a sufrir, también cogemos el campo así, para cuando nos corren, pues que sea la primera parte en la que nos meta algún gol fácil más, y luego también yo creo que con la entrada ahí de Turrado, pues ha sido importante para el cambio defensivo, que yo creo que a partir de, es el minuto 10, minuto 15, más o menos de la primera parte, hemos dado ahí un paso adelante defensivamente importante, y bueno, yo creo que un partido de mucho ritmo, como hemos visto de mucho gol, y que nosotros sobre todo en la segunda parte, pues hemos sabido calmar un poco y templar el juego, en los momentos que teníamos que hacerlo, para asegurar un poco el gol. ¿Es importante también la portería? Sí, sí, sobre todo el, cuando ha salido, ha cogido dos, tres balones muy buenos, que al final se ha venido muy, muy arriba, y luego en la segunda parte ha cogido alguna bola importante, no tantas como en la primera, pero sí que ha cogido alguna bola importante, y bueno, pues para nosotros también tener al segundo, al segundo portero enchufado, pues yo creo que es, que es importante, es importante para el equipo, y bueno, pues me alegro personalmente por él mucho. ¿Es el juego donde ya está levantando el partido, porque no ha sacado a Héctor Oscar? Sí, Héctor, por ejemplo, hoy también ha estado bastante, bastante más estable, ha tenido alguna menos pérdida, y bueno, pues sí que se va acercando a lo que, a lo que queremos, yo creo que todavía le queda mucho, él es consciente del trabajo que le queda, pero bueno, ya va dando pasito, y es importante que vaya, que vaya dando esos pasitos, y Nico también hay los minutos que ha tenido en la primera parte, en ataque, ha estado bien, salvo la primera ahí que la ha fallado, pero luego ha cogido alguna bola importante, Abel en la segunda parte también, tampoco quiero personalizar, porque me parece que es una victoria, más de equipo, de raza, de ritmo, partido yo creo que para el espectador, precioso de ver, porque es un partido de mucho ritmo, y bueno, pues para nosotros es importante, después del otro día de Guadalajara, que te vas un poco con la miel en los labios, hoy conseguir esta victoria ante un muy buen equipo, como es a Naita, pues es importante para que el equipo, pues poco a poco siga creciendo, cada vez más. Sí, sí, ahí Abel, al darle el descanso un poco defensivamente, pues quizá ofensivamente da un plus, pero bueno, él también para su mejora individual, y para ayudar al equipo, por ejemplo, hoy pues que había un equipo que te corría mucho, pues es fundamental que nuestro pivote grande, nos defienda ahí en el centro, y también sea estable, en las dos pistas, pero bueno, en ataque, quizá al inicio ahí, no ha cogido alguna bola, que sí que tenía franca, pero luego ha estado bien, y luego pues ha sido importante también, pero como digo, no quiero personalizar en ningún jugador, porque bueno, pues me parece que el equipo, al final nosotros lo que buscamos es el equipo, el juego colectivo, yo creo que de la segunda parte ha sido muy inteligente, yo creo que ahí Adri está dando pasos hacia adelante, en jugar cada vez más inteligente, en el juego, pero bueno, esto queda mucho, y ahora a descansar, que tenemos el fin de semana de descanso, y a pensar en el siguiente partido. Los audios de las ruedas de prensa son gentileza de Cope Valladolid. Gracias Diego Rivera. Hasta un próximo partido.